En conmemoración del Día del Niño, la jefa de gobierno, Claudia Shein Bompardo, publicó en sus redes sociales el programa Pilcuicatl, los niños que cantan, en donde participó cuando era niña junto a su hermano y otros niños cantando diversas canciones. El programa fue grabado en 1972 en el auditorio de una escuela privada en la Colonia del Valle de la Ciudad de México y fue editado y presentado en 1977. ¡Gracias!